Esta convocatoria es para todos los jóvenes creadores de nuestro país, dentro de todos los ramos culturales que están enlazados a través del arte, y en los cuales se va a transmitir a través de los gobiernos de los estados, el gobierno municipal, y el gobierno municipal, me imagino que a través de la Casa de la Cultura, y esos jóvenes creadores pueden tener la ventaja de que se pueden meter a la página focaenlinea.conaculta.gov.mx. Cualquier información ahí se les va a dar, se les va a brindar, y de verdad es un aliciente para los artistas, para los creadores, este tipo de aportaciones culturales. Y el presupuesto que está ejerciendo es un presupuesto que se va a dar a través de los gobiernos del estado, ellos lo destinarán conforme a los municipios, y ellos lo ejercerán a través de las diferentes ramas, para que los creadores perciban un aliciente para poder seguir creando, mismos que al término de su solicitud, al término de su proyecto, tendrán que ejercer ante la comunidad.